a ver qué pasa con esta jugada, balón al medio para Tabaré Viudés, hubo un rebote la recuperó nuevamente Martínez se entregó a la izquierda para Casco mandó el centro, es bueno este Alonso ¡Gol! 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 ¡River! El uruguayo Iván Alonso River y la apertura del marcador vino la pelota rápido por el medio la jugaron, la recuperaron la ganó allí tratando de llevársela el jugador Casco la tiró al medio Alonso picó, le ganó la espalda a su marcador y lo liquidó al arquero Trípody nada pudo hacer Alonso adelanta su festejo del cumpleaños que será mañana Iván Alonso en una semana donde la pesiva Alonso tiene mucho que ver con la historia de River Alonso ¿Quién otro iba a hacer el gol si River estrena una camiseta naranja? River 1 Sarmiento 0 Alonso Alonso el uruguayo Y River puede marcar el segundo con el Pitti Martínez vino al centro y está entrando por el segundo palo Biudese Cando Biudese el centro está, está, está ¡Gol! 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 Gol, de River Casco, gol, de River, Milton Casco, corner mal tirado o mal definido, gol en contra, no le pudo pegar como venía el jugador, Luis, salió la contra de River, la comandó Lucho González, la jugó a la izquierda para el Pitti Martínez, mandó al centro por el segundo palo, cayendo centro, Tabaré Viudés y Casco en el cuadro chico, en el patio chico de la casa, sacó un sablazo, un furibundo remate que entró pegado al travesaño en el techo del arco, así River, en un momento en que había dudas y vacilaciones, pasa a ganar por dos, River, dos, Sarmiento de Junín, cero, Milton Casco, el veinte, la fiesta, papá. El centro, gol, gol, de Sarmiento, gol, de Sarmiento de Junín, le dije con pelota quieta, Sarmiento podía descontar y finalmente Nis tuvo la remanta, señores, en la jugada anterior había malogrado el remate, y nació el contragolpe de River, vino el centro, la pelota fue de vuelta, volvió otra vez a caerle y finalmente Nis debajo del arco prácticamente alcanzó para introducir la pelota cuando pasaba el tojo de largo. Lluvia de goles en el monumental, señores, ahora descuenta Sarmiento a los veintiséis minutos, Alexis Nis, el rafaelino, marca el descuento para Sarmiento que está a tiro, todavía en el partido, River, dos, Sarmiento, uno, descontó Alexis Nis. Pedal para Sarmiento, ¿quién le va a pegar? Chávez. Chávez, que no marcó ningún gol en el campeonato, Sarmiento para el empate, minuto 48, toma poca carrera, toma poca carrera, se perfila para derecha, arco del río de la plata, gana River, dos a uno, ahí corrió Chávez, le pegó, gol, gol, de Sarmiento, gol. Gol, 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 de Sarmiento de Junín. Su número nueve, Diego Chávez, remató hacia el costado izquierdo de Barobero, que fue al otro sector, de los 48 minutos, cuando pocos pensaban, Sarmiento de Jurín alcanza un empate histórico en el Monumental perdía 2 a 0 y en el último minuto fatal para River sigue teniendo una mochila increíble el millonario la expulsan a Poncio en la jugada posterior luego le cobran un penal por una mano de Arsura lo empata Sarmiento de Jurín Chávez de penal Sarmiento 2, River 2